¡Suscríbete al canal! 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 personal, el interés grupal, el interés de organizaciones, no el interés ciudadano y además el aspecto social. Las organizaciones sociales han crecido en los últimos años, pero de una manera muy particular. La violencia ha enmarcado a estas organizaciones. Si la ciudadanía ha perdido la confianza en sus políticos, ha perdido la confianza en sus representantes populares y a un lado tenemos todo este escenario, ¿cómo recuperar esa confianza ciudadana? ¿Cómo decirle al ciudadano común y corriente, oye, mira, vienen elecciones, yo voy a ser tu presidente municipal, yo voy a ser tu diputado, voy a ser tu gobernador, pero yo te ofrezco un cambio real y verdadero. ¿Cómo recuperar esa confianza, Sofía? Yo creo que los mismos candidatos deben mostrar o deben traer propuestas que sean reales, propuestas que no sean descabelladas porque muchos las tienen cuando son elecciones y es una obligación y responsabilidad de los mismos aspirantes a algún cargo político, ya sea el candidato a gobernador, quien vaya a ser de cualquier partido, ya sea hay algunos definidos, otros todavía no, de los aspirantes a la diputación local y a los aspirantes a las presidencias municipales, considero que tienen que traer realmente propuestas que sean afines a la sociedad. Tienen que ser candidatos que realmente traigan un interés transformador de Oaxaca, que traigan un interés como tú lo mencionas, que tengan ganas de ayudar a los oaxaqueños, a la gente de más escasos recursos, a la gente que necesita, te aseguro que la gente no está con el que le lleve una despensa o el que le regale más hoy y el que le regale menos no van a votar por él. No, yo creo que la gente lo que necesita también es un candidato que les dé la esperanza, que realmente les regrese esa confianza de que si votan por él le va a cumplir al pueblo, porque yo creo que ya no los existen, lamentablemente la política la han prostituido los mismos políticos, la política no es mala, creo y considero que los políticos son los que le han fallado a la sociedad, son los que han llevado a que la política actualmente no solo en Oaxaca sino en todo nuestro país, ya no creamos en ellos y los partidos políticos tampoco son malos sino los que están dentro de ellos y que son los que tienen los casicazgos al interior y que ya muchas veces hasta los mismos políticos, por eso vemos a candidatos independientes porque ya no creen en sus partidos políticos, porque ya saben que las definiciones se dan a través de la lana, a través del dinero o se dan las definiciones de los candidatos a través del compadrasgo, del amiguismo o de las mismas cúpulas que ya tienen cercado los mismos partidos políticos. Claro, vemos por ejemplo un congreso del estado con un trabajo mínimo, por no decir pésimo, un congreso del estado que le queda de ver mucho a la ciudadanía, un congreso del estado en donde que quienes formaron esta 62ª legislatura parece más que actuaron bajo estos intereses de los que estamos hablando, estos intereses políticos de grupos y no en favor de la ciudadanía Sofía Valdivia. El 5 de junio hay un compromiso muy fuerte para todos, todos los oaxaqueños. tenemos un tema que siempre ha estado presente y que no se ha podido erradicar es el tema del abstencionismo. Hay quienes piensan que en este proceso electoral el abstencionismo va a ser mucho mayor que en elecciones pasadas. Así es, efectivamente. Yo traje unas mediciones, si me lo permites, Juan Antonio. Aquí tengo pues unas estadísticas de cómo vemos, cómo ha bajado, cómo ha ido el abstencionismo en nuestro estado. Lamentablemente vemos una baja participación electoral, vemos poca participación de los oaxaqueños porque como te lo decía hace rato, muchos oaxaqueños están en el ánimo de decir, ¿para qué voto? Si siempre ganan los que ellos quieren. ¿Para qué voto? Si siempre hacen lo que se les antoja. La gente tiene y con la gente con la que platicas, porque yo he platicado con mucha gente, no solo a través del noticiero, sino en la calle. Platico con la gente y me dicen, ¿para qué voy a votar? Si ya sé que va a ganar fulanito de tal. Permíteme interrumpirte un momento, Sofía Valdivia. Regresamos con tus estadísticas, con estos números y cifras que traes nosotros. Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, transmitiendo en el canal 152DI. Si le recuerdo, la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. La invitada del día de hoy, la periodista Sofía Valdivia. Vamos y regresamos.